Lo que le está pasando a Santelmo no es porque es una casualidad de que el árbitro cobró mal o lo que sea, sino que es que desde la AFA y desde el Chiquitapia lo están cagando. Nuevo escándalo en el fútbol argentino. Y eso que ayer hablamos de lo que pasó en Barracas Platense el viernes pasado. Pero no podía dejar pasar esto porque es un tema que involucra a la AFA y si bien acá ha afectado el Santelmo, un humilde equipo de la segunda categoría, probablemente muy poquitos de los que me siguen sean hinchas de Santelmo, pero ayer fue otro y mañana puede ser otro. Acá no importa la camiseta. Estas cosas hay que exponerlas para que el mundo vea lo que están haciendo con el fútbol argentino. Ya no solo hablamos de malos arbitrajes o, en realidad, demasiado buenos porque hacen lo que les dicen de arriba. Y ya no hablamos tampoco de cambios de reglas sobre la marcha de un campeonato, ya sea quita de descensos u otras cuestiones. Acá estamos hablando de algo muy grave que, en definitiva, es un modus operandi. Haceme un favor y te lo devuelvo. O te hago un favor ahora para extorsionarte y que me lo devuelvas más adelante. O votame y yo hago que no desciendas. ¿Se entiende, no? Así se manejan. Te robo 5 segunditos. Suscribite a mi canal de YouTube. Me das una mano realmente gigante para seguir creciendo. Y lo mejor de todo es que es gratis. Y ya si dejas un like, sos un fenómeno. Seguimos. Miren este extracto de Apura Gambetta. Así los encuentran en YouTube. Los invito a seguirlos porque hacen un gran programa donde Nacho Fernández tiró una bomba relacionada al pase de Toto Fernández de Santelmo a Peñarol. Era una de las figuras de la segunda categoría y, obviamente, el Chiqui y Toby lo querían para alguno de sus dos equipos, Barracas y Central Córdoba. Al tenerlo con la soga al cuello, querían obligar a Santelmo a dejarles el jugador en bandeja sin nada a cambio. O, bueno, más bien a cambio de no ser perjudicado. Una cosa de locos. A ver... Y lo traigo a la mesa porque involucra al fútbol uruguayo ya que el protagonista de esto, no sé si el protagonista, pero lo que generó esta situación fue el pase del Toto Fernández. El reciente fichaje de Peñarol. Es estrella de la B de Argentina. Así es. Que, bueno, acá yo estaba hablando con una persona muy cercana a Santelmo para informarme acerca de este tema que me interesa mucho. Y le pido que me cuente un poco de la situación, ¿no? Y me dice, bueno, como sabrás, Santelmo es un equipo muy humilde de Argentina. En la segunda categoría, que tiene 38 equipos, es el equipo con el presupuesto más bajo de los 38. O sea, te podrás imaginar que no le sobra la plata. Club de Barrio. El equipo arrancó bien este año, peleando el torneo, peleando la punta con el Toto Fernández como protagonista. El Toto, justamente, quería pegar ese salto. Y el club también quería que el Toto pegase ese salto porque se lo merecía, estaba jugando bien. Y, ¿qué pasa? Desde el Chiquitapia y la AFA, le exigieron al club que lo dejen libre para que vaya a Barracas. Y le dijeron, si vos no haces eso, te vamos a cagar. Santelmo, ¿qué hizo? Lo vendió, por supuesto, lógicamente, por el deseo del futbolista, porque tenía una oferta de Central Córdoba y tenía una oferta de Barracas. Ambos para irse libre, sin dejarle plata al club. Peñarol sí quería poner plata arriba de la mesa como lo hizo. Y el Chiquitapia le dijo, si no vas a Barracas o a Central Córdoba, a Santelmo le vamos a hacer la vida imposible. El futbolista, por cariño al club y por deseo personal de progresar, eligió Peñarol, quien abonaba un dinero importante para Santelmo por una parte de la ficha. ¿Qué pasa? Lo siguiente dijo el Chiquitapia. Como les dije, Tapia exigió la venta, la venta no, exigió que el Toto se vaya libre a Barracas. Y bueno, y de ahí es más, empezaron los quilombos, ¿no? Primero la quita de tres puntos, por una situación en la cual los otros clubes no le sacaron nada, solo sanciones económicas. Que a su vez le pusieron esa sanción económica. Y que a su vez, con esos tres puntos, Santelmo estaría puntero de su zona, para pelear al ascenso argentino, a la primera. El martes pasado, primera designación arbitral post-pase del Toto, pusieron un árbitro para el partido, de esos que se sabe que son del Chiquitapia, ¿no? Comezaña, se llama el juez. El juez Bestapia le dijo, casi abiertamente al presidente de Santelmo, que como no quiso venderle al Toto, le pusieron a ese árbitro. El árbitro perjudicó a Santelmo descaradamente. Tengo el video acá, ahora no sé si se puede mostrar o cómo hacemos, ahora te lo mando y lo ponemos. Pero es un toque en el área que el juez cobra penal y roja en contra de Santelmo. Y los jugadores le fueron a protestar. Incluso los jugadores del rival pidieron perdón por lo que hizo el juez. Una locura. Y el juez dijo, esto no es culpa mía, perdón, viene de arriba. A la pipeta. Todo esto pasó en muy poco tiempo. Pasó desde que el Toto se fue a Peñarol. Por beneficio de su propio club, por su beneficio personal, porque ir a Peñarol no es lo mismo que ir a Barraca Central o que ir a Central Córdoba. Porque le entraba una mejor plata, porque cobraba un mejor sueldo, porque Santelmo iba a cobrar por el pase. Y desde la AFA le están poniendo esas trabas y le están metiendo, como se dice feamente, le están metiendo el don en el culo a Santelmo. Porque no quisieron cumplir con las exigencias del Chiqui Tapia, que era, dejámelo libre o te hundo en el descenso. Y bueno, esa es la situación actual. Esto pasó ayer, si no me equivoco. Jugó Santelmo, ahora no recuerdo, pero jugó en estos días. Yo me fijé porque vi un video de los hinchas de Santelmo postpartido enojadísimo. Y todos le echaban la culpa al juez y a Tapia. Dije, qué raro esto, ¿no? Y me puse a investigar, hablé un poco y me contaron esto. Que la verdad que es una locura que pase esto. Es muy oscuro esto, ¿no? Se podría decir que es información de primera mano. Sí, sí, sí. Acá en la pura gambeta. Totalmente. No quiero decir el nombre de la persona que me contó esto, porque no sé si tiene implican... Si lo puedo llegar a afectar o no, por las dudas no lo digo. Pero que obviamente le agradezco por todo esto, que se tomó el tiempo de describirme. Yo le dije, ¿te animás a contarme sobre la situación? Y se tomó un tiempo, escribió muchos mensajes, me mandó evidencia ampírica audiovisual de lo que fue el escándalo arbitral contra Santelmo. Y la verdad que es una locura que pase esto. Contestando a la vista de todos, o sea, el partido, no sé si fue televisado o no, pero eso es algo que hacía mucho... Barraca Central no televisaba los partidos y lo robaba a los rivales en la B Nacional. Pero esto lo traigo acá a la mesa porque involucra al fútbol uruguayo, porque justamente se da por el pase de Toto Fernández a Peñarol. No sé si quieren opinar, no pasa nada si no, pero quería dar esta información porque me parece que es algo que se debe contar, porque yo imagino que el hincha de Santelmo debe estar enojadísimo, debe estar con una impotencia de aurora. Y no se habla de Santelmo porque es un club muy humilde, es un club ni siquiera de una isla en Argentina, muy chiquitita. Y creo que el hincha de Santelmo merece el respeto de que al menos se haga pública desde este humilde lugar. Sé que no nos escucha mucha gente, pero ojalá que se pueda viralizar esto y se pueda hacer saber a la gente que lo que le está pasando a Santelmo no es porque es una casualidad de que el árbitro cobró mal o lo que sea, sino que es que desde la AFA y desde el Chiquitapia lo están cagando. Es una locura, gente, es una locura. Los dirigentes no son ningunos santos en muchos casos, pero en otros, con este tipo de situaciones, te das cuenta que si se toma alguna decisión inentendible para el socio, habría que investigar si la mano no viene por estos lados. Porque acá, ¿qué puede hacer el presidente del club? Bueno, para mí acá hizo perfecto, porque no escuchó y siguió para adelante y vendió al jugador para que al club le ingrese dinero. Pero ahora, desde los medios, habría que ayudar a Santelmo para que se difunda todo esto y de esta manera, en caso de que perjudiquen al club, quede expuesta a esta situación. Porque en los medios prácticamente estos temas no se hablan, menos lo mencionan al mandamás de la AFA. Pero así se manejan, te doy hoy para sacarte mañana. Y no me quiero imaginar la cantidad de situaciones que habrá que se dan así y no sabemos. Están haciendo que el fútbol argentino cada vez esté peor y, obviamente, los clubes más humildes son los que salen perdiendo.